¿Cómo se sienten muchachos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se siente Mauro? Feliz, emocionado, toda la gente, bonita que vino hoy día a vernos nosotros. ¿Estás nerviosa por la recepción del público o no? Sí, estaba súper nerviosa, ya no quiero llorar. Si no te estoy preguntando nada, yo solamente estuve contigo una vez en La Tortuga y te pipiaron. Y hoy día te aplauden. Sí, estoy muy contenta. Gracias a todos los que me aprendieron a conocer. De verdad, muchas gracias. Muy bien, pues ya no llore, oiga. Si no, voy a llorar. Ya, listo. Constanza y Mauro. Constanza y Mauro. Katherine Orellana.